muy buenas con el monorail de fondo bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es año nuevo cosa todavía no que esta noche fin de año 31 de diciembre gente estamos todos preparados para entrar en magic kingdom así que muchísimas ganas de disfrutar estuvimos el año pasado en Disneyland París para este día os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis y de año en año de parque a Tokio pero vamos a ir enseñando lo que vamos a hacer durante el día y luego pues la fiesta con la noche y demás nos veremos otra vez al hotel para cambiarnos así que nada a ver qué hacemos lo bueno de venir en esta época del año a hacer estas carreras es que todavía está toda la decoración de navidad así que todavía podemos disfrutar de toda la decoración como el árbol de navidad que está por aquí la banderita americana que no falte nunca eh y ahora sí el castillo el castillo de tenicienta por el 50 aniversario en la plaza central que es diferente a la de parís porque tiene a world como acabáis de ver aquí en medio y ahora sí el castillito con el 50 de este 50 aniversario extendido que fue el año pasado que no puede venir y estoy muy cabreado pero bueno estoy feliz de estar aquí estoy contento con ganas de ver qué van a hacer esta noche también muy contento porque vuelve happy ever after ese show que quitaron pero que ha vuelto y soy muy feliz porque ese show me encanta nada así que nada para que seguimos y ahora estamos en el que es como el pavillón de parís pero aquí al menos sí que sabes qué princesa puedes tener poblado tenemos a cenicienta o arena de valor y por el otro tenemos a rapunzer o a tiana no o no son bueno o eso o eso entonces las tienes ahí y un año no sé fue en este o fue en epcot cuando estuvimos con con anayos que ya iremos así que nada vamos a entrar a ver a ver si me curo mi herida porque la última vez es decir a ver a quién nos toca pero no las decidimos nosotros están las dos y luego con la otra y luego hasta la otra sala y haces con una y con la otra pues vamos a intentar ir a todas intentarnos por todas bueno y ahora estamos en la habitación que hemos venido a cambiarnos para ponernos ready para ponernos todo guapo para volver a magic kingdom y empezar el año nuevo ya ha sido año nuevo ya están en 2023 en españa a nosotros nos faltan todavía seis horas tenemos un deja vu aquí de cuando estuvimos en nueva york en times square aquel año en el que también cuando eran las seis de la tarde y el año nuevo en españa empezó todo el mundo a gritar y decir año nuevo para españa que fue bastante guay ahora también hemos solicitado ya muchísima gente que está ahí en españa y lo dicho nos cambiamos nos ponemos ready y nos vamos otra vez para magic kingdom que va a haber fotos artificiales va a haber shows va a haber un poquito de todo y hay que coger sitio porque ya para el show que había a las seis y media que no hemos visto porque lo vamos a ver a las 11 50 a la noche previo año nuevo la gente está poniendo mucho antes así que vamos a ir casi que a ponernos y a esperar allí a que sea el 2023 y empezarlo de la mejor manera posible y ahora sí procedemos a entrar con la magic van que la acabamos de comprar y así vamos por main street que parece que esté nevando atención que precioso y que bonito el castillo de fondo año nuevo gente hoy es noche vieja y vamos a disfrutar de este new year's eve aquí en google disney world del año pasado en disneyland parís este año en magic kingdom espectacular no hay gente de cupid chafel ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!